Una semana de condiciones extremas en todo Estados Unidos, el mar de Grasse más cálido registrado en Nueva Orleans y en Minneapolis la gente enfrenta una de las tormentas de nieve más grandes desde la década de 1880. Condiciones invernales profundas se extendieron de costa a costa desde el miércoles, mientras la ronda de nieve, hielo y viento atravesará los grandes lagos, el sureste de Canadá y el noreste de Estados Unidos hasta el viernes. Puede ser bastante difícil a medida que avanzamos hacia el final de la semana aquí. Nuestros operadores de arado han estado fuera desde ayer. Desde California hasta Connecticut, 160 millones de estadounidenses en 43 estados se encuentran bajo advertencias de clima invernal. Ya se registra una víctima en Michigan, mientras casi un millón de personas se quedaron sin electricidad en Illinois, Indiana, Michigan y Minnesota. Además, en los últimos dos días se cancelaron más de 1,600 vuelos alrededor de Estados Unidos. Después de llegar aquí temprano, recibimos un mensaje de texto que decía que nuestro vuelo se retrasaría aproximadamente una hora y media y ahora saldría alrededor de las nueve en punto. Al mismo tiempo, partes del estado de Ohio y el sur de Estados Unidos podrían ver temperaturas altas casi récord a partir del jueves y durante los próximos días, incluido el domingo cuando se espera que alcance los 31 grados Celsius en Jacksonville, Florida. Mientras que la costa este ha experimentado un invierno relativamente suave, las llanuras del norte han experimentado un extremo en términos de nevadas y bajas temperaturas según el servicio meteorológico. Los expertos dicen que la creciente frecuencia e intensidad de las tormentas intercaladas con calor extremo y sequías son síntomas del cambio climático con sus efectos que están empeorando cada día más. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.